Hace ya 18 años escribiendo su destino, se juntaron los caminos de dos muchachos extraños. Todo empezó con un baile que entre mágicas canciones dio vida a las ilusiones entre dos desconocidos. Tiró un flechazo cupido y unió sus dos corazones. El pago de Chiviljoy a los dos los regocija y con una meta fija les alegró el corazón con la hermosa bendición. Del nacimiento de su hija, igual que una luz divina que el alma les ilumina, que acaricia el corazón, fortaleciendo esta unión. Pero no está todo escrito, esta historia continuó. Por eso estamos acá, con tantos recuerdos bellos, tiene el amor sus destellos. Y brindo en esta ocasión por darnos la bendición de disfrutarlo con ellos. Nosotros, los que estamos acá, los llenamos de buenos deseos, de bendiciones, para que el hogar mañana sea con música, sea con poesía, sea con guitarra, con bombo y sea con una sonrisa amplia, para que el mundo y ustedes ante todo se vean felices. Yo soy interlocutor y a mí me pone contento, aunque no usé el instrumento sin que me cueste un esfuerzo regalarle algunos versos el día de su casamiento y ante un público genuino, poniéndole el frenesí. Un verso dediqué aquí. Santiago a ella le pidió y Jimena le aceptó porque le dijo que sí. Por eso hoy les dejo un canto, no sé la impresión que causo, pero ahora les pido un beso. Gracias. 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 Gracias.